Y por primera vez porque yo creo que estoy muy cansada de tantas mentiras, ¿sabes? Al ver que su caso definitivamente no tiene solución, Inés Gómez Montt le está aventando toda la responsabilidad a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Inés Gómez Montt, de una forma u otra, está buscando justificar las acciones legales que interpusieron las autoridades en contra de su familia. Ella asegura que todo se debe a las acciones del pasado de su esposo Víctor Manuel. Al parecer, él se metió con la novia de un alto funcionario de hacienda. Ahora ella y su familia están pagando los conocidos platos rotos. Después de que la revista MX revelara unos supuestos mensajes de Inés Gómez Montt, donde prácticamente deja entrever que gracias a su marido, ella está metida en este gigantesco contratiempo, en las redes sociales se ha generado un enorme revuelo. Parece ser que todo se debe debido a un hombre despechado, el cual ahora quiere que esta pareja esté en las instalaciones de las autoridades. En estos supuestos mensajes revelados, la conductora Inés Gómez Montt asegura que su esposo Víctor Manuel anduvo con la pareja de un exprocurador, el cual cuando se enteró de este triángulo amoroso, no dudó en echarles la bolita y asegurar que ellos se habían llevado una millonada de dinero, con negocios no muy legales que digamos. Después de dar a conocer estas declaraciones, Inés Gómez Montt en sus mensajes escribe que a ella únicamente le están señalando de llevarse solamente 14 millones de pesos, mientras que a su esposo lo están señalando de unos 2 mil millones de pesos. Como que Inés quiere aclarar que sí, ok, ella es responsable, pero de una cantidad mínima insignificante. Todo lo contrario al enorme dinero que al parecer se llevó su esposo Víctor Manuel. Poco a poco se ha visto como Inés Gómez Montt sí o sí quiere limpiar su imagen, y qué mejor manera de hacerlo que echarle toda la responsabilidad al marido. Inés anda justificando por lo alto que todo se trata simplemente de desquitarse. Inés le anda diciendo a todo el mundo que este exprocurador se quiere desquitar. Por esta razón en sus mensajes también podemos ver una enorme indirecta, bastante directa en contra de su marido. Esto también puede reafirmar los rumores que aseguraban que Inés y Víctor Manuel ya estaban por separarse. Precisamente hace un par de meses se dio a conocer que la conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga estaban en trámites de divorcio. Varios medios de comunicación dieron a conocer que esta era una excelente estrategia para que no vincularan a Inés con los jueguitos sucios de su marido. Pero ahora que ella misma ha revelado que su marido ha sido todo un Don Juan, y que gracias a él están metidos en el contratiempo más grande de toda su vida. No es difícil pensar que en efecto ellos sí se están separando, como que cada quien su camino, cada quien sus contratiempos. Por si esto no fuera suficiente, existen otras versiones de la historia que aseguran que el esposo de Inés Gómez Món realizaba enormes fiestas con todo tipo de consumos, sin que su esposa lo supiera. En pocas palabras, Inés Gómez Món está echando de cabeza a Víctor Manuel. Ahora lo que quiere es deslindarse de su esposo y que juzguen a cada uno por separado. Igual y así les va un poco mejor. De esta manera, Inés Gómez Món podría librarse de pisar las instalaciones de las autoridades. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Inés Gómez Món.